Yo soy tu padre. ¿Reconoce esta frase? Si no se acuerda, ponga atención a la siguiente escena. Tal y como lo vio, Darth Vader realiza esta confesión a Luke Skywalker, un momento épico en la historia de la trilogía más famosa del mundo. La Guerra de las Galaxias, una película que cada vez posee más fanáticos. Si no me cree, solo escuche esta presentación realizada por Carabineros de Chile. Fanatismo que también llegó a concepción, y es que tras estrenarse una nueva versión de Star Wars, los seguidores de esta saga no dudaron en llegar a los cines penquistas. Grandes y pequeños, algunos hasta disfrazados. Sí, yo compré las entradas como hace dos meses. Anunciaron la pre-venta y yo, oh my God, no puede ser. Y las compré por internet nomás, porque no podía esperar. Este tiempo que teníamos ya las entradas con mis niños, bueno yo también, todos los adultos y los niños disfrutamos con Star Wars, así que he estado muy expectante ver la afición. No, vine, if you saw the Arpeter. Muéstranos tuyos. Un imperdible para esta temporada, funciones es que estarán disponibles en todos los cinemarcos bio-bio. Los dejo cordialmente invitados para que vengan al estreno de Star Wars, el despertar de la fuerza, el cual va a ser muy bueno. Una nueva historia, nuevos personajes y una versión que de seguro cautivará a los fanáticos de esta clásica obra. La fuerza, es llamada a ti. ¡Suscríbete al canal!